¡Buenos días! 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 Bueno, antes de platicar con Xochitl, sobre los sábados golosos, porque la vez pasada también nos comentaron de una actividad que van a cabo a una feria, donde había obviamente diferentes actividades dentro de las cuales estaba involucrada el sábado goloso. Me decía antes de entrar al aire que esto no es nuevo, esto ya tiene años. ¿Cuál es el objetivo de esto? El interés de la Alianza Francesa de que los niños y las familias puedan conocer de una manera más jovial, jugando, bueno, acabas de decir, la lengua francesa, la cultura, pero disfrutando también. Coméntanos, por favor, del objetivo de los sábados golosos. Sí, los sábados golosos los hemos hecho desde hace muchos años en Alianza y la idea es dejar en nuestra agenda mensual un sábado al mes para involucrar a los niños en nuestras actividades y nuestra oferta pedagógica. Así que el principal objetivo es promover la cultura francesa y siempre traemos incluso miembros de la escena cultural, miembros de la escena literaria, nos han acompañado autores infantiles, otros organizadores de actividades infantiles, para siempre involucrar a los niños y a la familia. Sí, ahí miro a Sergio Bustamati, por eso me acuerdo, porque la última vez que hablaba un sábado, él estuvo presente. Entonces, por eso me estaba hablando ahorita de que qué bonito esto de tratar de involucrar y que los niños aprendan el francés jugando y obviamente se les quedan más las palabras, los números, calificativos. O sea, es muy bonito cómo ustedes tratan de llevar la cultura, el idioma, la gastronomía a la familia de una manera muy jovial. Bueno, ¿esto a partir de qué hora es mañana? Es a partir de las 11 de la mañana, suele durar entre una hora, una hora y 30, es gratis, es para niños entre 4 y 8 años. Y lo único que les pedimos a los padres es que confirmen su asistencia, que nos escriban a las redes sociales, si desean confirmar su asistencia, brindándonos los datos del niño y eso es todo. Ah, ok. Xochitl, comentanos por favor, háblanos un poquito acerca, porque mañana esto va a ser en la Mediateca, ¿verdad? Comentanos por favor acerca de lo que se le tiene preparado a todos los que mañana asistan y sobre todo pues que puedan disfrutar, conocer un poquito más de esta obra de teatro. El Cuervo y el Zorro. Así es, buenos días, mañana en la Mediateca de la Alianza Francesa realizaremos este Sábado Goloso, que como Gabriela lo mencionaba, va a estar relacionado al poeta francés. Se va a hacer un teatro de esta fábula del Cuervo y el Zorro, tendremos unas pequeñas manualidades que son alusivas a esto, tendremos pintacaritas, un poco más para que los niños se sientan más en ambiente y puedan disfrutar más de esta actividad. Me encanta lo que estás mencionando porque obviamente son parte de las diferentes actividades en pro, como hablamos ahorita con Gabriela, de involucrar el francés, de involucrar la cultura dentro de la sociedad nicaragüense. Pero también es muy interesante porque los niños, esta parte de aprender jugando es muy relacionada al hecho de involucrarlo dentro de su conocimiento, dentro de su hábito. Y obviamente cuatro a ocho años que le da que mañana están invitando para que puedan compartir. ¿Qué van a disfrutar además? O sea, porque la Mediateca no solo es el hecho de poder ir a hacer esto, la Mediateca es una variedad de opciones. Por favor. Así es, la Mediateca de la Alianza Francesa es un espacio abierto a todo público, desde los estudiantes de la Alianza y público en general que esté interesado de la literatura francesa. Oye, ahora una pregunta que se deben estar haciendo nuestros amigos inteligentes. Necesariamente tengo que conocer francés, tengo que hablar francés, tengo que ser parte de los estudiantes de la Alianza Francesa para poder ir mañana. Por favor. No, es un evento abierto al público. Solamente necesitamos que ustedes se contacten con nosotros, el nombre del niño, la edad, el rango es de cuatro a ocho años porque las actividades son desarrolladas para estas edades. Entonces, no necesitan ser parte de la Alianza, son todos muy bienvenidos. Y no necesitan hablar francés, pueden aprender palabras en francés. Exactamente, aprender una que otra palabra en francés y conocer un poco más de la lengua y la cultura. Ok, ahora desde tu perspectiva, desde la parte que vos eres dentro de los colaboradores de la familia de la Alianza Francesa, ¿cómo le puedes decir a nuestros amigos inteligentes de que aprendan francés? O que aprendan todos los idiomas que hoy nos han dicho, las opciones que ustedes tienen dentro de la Alianza Francesa. Porque muchas veces, no solo es el hecho de esta actividad, es videos, es película, son actividades que ustedes llevan a cabo, que de las personas también pueden aprender un nuevo idioma, pero disfrutando, conociendo cultura, entreteniéndose, pasando una tarde muy jovial. Yo las he invitado ahorita, ahí les decía a ustedes que si habían disfrutado lo que es el bistro que tienen dentro de la Alianza, que es exquisito. En fin, son varias opciones que te presentan en un solo lugar, y esto también la Mediateca lo lleva a cabo, porque es diferente opción, ya lo decía vos, al aire libre, que pueden disfrutar. Sí, 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 así es. Aprender un nuevo idioma no solamente se puede relacionar a algo de actividades de ocio, sino también a algo más profesional, de que esto te pueda abrir muchas puertas, de qué sabemos, de estar a Francia, a visitar Francia y conocer ya más de cerca esta cultura. Ok. Gabriela, por favor, invita entonces para mañana para que puedan asistir en las redes sociales, porque me decís que por medio de ellas pueden obviamente confirmar su asistencia, para que puedan nuestros medios televidentes desde ya hacerlo y ser participantes. Y si hay un cupo limitado por cuestiones de estas circunstancias de bioseguridad que estamos llevando por pandemia, o no, pues, abierto total, pues. Coméntanos, por favor. Claro que sí, los invitamos mañana que nos acompañen con sus hijos e hijas, es a partir de la 11, la entrada es gratuita, pueden confirmar su asistencia, como te decía, a través de las redes sociales, aparecemos en Facebook, así tal cual, Alianza Francesa de Managua, y en Instagram, Alianza Francesa de Managua. Sí tendemos a tener un cupo limitado, pero la Mediateca es un espacio bastante versátil para leer, tenemos un espacio un poco más de juego para los niños, entonces solemos tener controlada esa situación en cuanto al cupo limitado, y por supuesto nos encargamos siempre de tomar todas las medidas de seguridad y de bioseguridad. Ok, entonces no pierda la oportunidad de usted, medio televidente, así esta mañana de esta actividad que lleva a nuestros amigos de la Alianza Francesa, y disfruta de un sábado goloso con una espectacular obra de teatro, y todo esto enfocado en la vida de este autor, y qué mejor que usted también pueda ser partícipe, no solo de asistir mañana, de conocer también las diferentes dinámicas y actividades de la Alianza Francesa, de involucrarse, como dice mi estimado director de la Alianza Francesa, cada vez que viene, que me insta a aprender francés, y ahí vamos al suave, ahí vamos al suave. Muchas gracias, Gabriela López, coordinadora de comunicación de la Alianza Francesa, muchas gracias Xochitl Salmerón, responsable de la Mediateca de la Alianza Francesa, por acompañarnos esta mañana, y así nosotros culminamos la revista, los esperamos el martes a las 8 en punto de la mañana en Buenos Días de Nicaragua, porque acuérdense que en Managua estamos de fiesta, vamos a las fiestas culturales y tradicionales de nuestra capital. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!